Y con este tema saludamos Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte, me encontré con la huesuda Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte, me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda, ya no bebas aguardiente Vas a morir de una cruda, que amarga será tu suerte Que reque, que reque, que reque, que reque Y nosotros, hasta la noche del mero coparito A el señor Juan Hernández, y a toda su familia Eso Sorpresa y alegreza Sorpresa y alegreza En tu casa no me quieren Porque yo he sido casado Porque yo he sido casado En tu casa no me quieren En tu casa no me quieren Porque yo he sido casado Porque yo he sido casado En tu casa no me quieren No saben lo que se pierde Mi amor ya te he demostrado Botarme es lo que prefieren Un flojo, borracho y vago Que reque Que reque Que reque Que reque Entonces saludamos Amar la familia Romo de Kenepauatlán O en Punta de Reginaldo Comparito ¡Ánimo! Yo tengo fin al reloj Quedan las horas volando Quedan las horas volando Yo tengo fin al reloj Yo tengo fin al reloj Quedan las horas volando Quedan las horas volando Yo tengo fin al reloj Me gusta tener ideados Claro, claro, claro Para no andar batallando Cuando una me dice adiós La hora ya me está esperando Quedan las horas volando 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 Y ahí está la música de sus amigos